Ya, hijitos, hoy vamos a recordar nuestra clase de la semana pasada, nuestra clase de los sustantivos, ¿se acuerdan? Ya, nosotros hicimos, les presenté un video acerca de los sustantivos y ahora vamos a trabajar nuevamente con los sustantivos, pero vamos a recordar los sustantivos, yo quiero que quede bien claro eso, los sustantivos, los sustantivos que son, olejita, yo qué son los sustantivos y cuáles son las clases de sustantivos. No les voy a decir todas, en el video le van a presentar este clase de sustantivos, pero hoy solamente vamos a trabajar los sustantivos propios, comunes, los sustantivos individuales, los sustantivos colectivos, los sustantivos abstractos, ¿ya? Los otros sustantivos ya los van a aprender ustedes después, los que son concretos, los que son contables, eso lo van a aprender en el tercer grado, ¿ya? Ahorita ya estamos aprendiendo un poquito más. El año pasado, el año pasado nosotros, yo les mostraron muchas figuras, ¿se acuerdan? Aquí tenemos una figura, por ejemplo, tenemos una fuente, fuente, ¿no? ¿Esta qué cosa es? Tenedor. Un tenedor, muy bien. Este, y este sustantivo que está acá, estos son de cocina, ¿no? Vajillas de cocina, algo de cocina. ¿Y esto qué cosa es? Loro. Loro, ¿no? Y aquí tenemos a un... Pavo. Pavo. Y aquí tenemos a un... Gallo. Gallo, bien. Entonces nosotros conocemos a los nombres de los animales, eso lo vimos el año pasado. El año pasado vimos que todos los nombres que llevan las cosas son sustantivos, eso lo aprendimos en el primer grado. Y también aprendimos algo de sustantivos propios. Ahorita vamos a aprender un poquito más de los sustantivos, un poquito más. Los sustantivos propios, los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos, ¿ya? Y abstractos. ¿Vamos a empezar? Ahora sí empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en... Comunes o propios. Individuales o colectivos. Concretos o abstractos. Y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño. Tiburón. O nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular. Es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. ¡Hola Daniela! O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas. Como rebaño. Que se refiere a muchas ovejas juntas. O manada. Que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar. Como por ejemplo, avión. Lluvia. O hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico. Y se refieren a ideas o sentimientos. Como alegría. Hambre. O belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado. Como delfín. Un delfín. Mono. Dos monos. O silla. Tres sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar. Como por ejemplo, viento. Arena. O música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararada. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros. La, 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 la. Me gusta el micrófono. Micrófono, micrófono. Vamos a ver mi micrófono. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. En cuanto a género y número del sustantivo, esto tiene que ver a lo que es masculino o femenino. Si decimos conejo, ¿está en género? ¿Género? La coneja. Conejo, ¿en qué género está? ¿Masculino o femenino? Masculino. Masculino, coneja, femenino. Y eso es género y número de sustantivos, eso ya hemos estado viendo también. Y cuando dice número, por favor escuchen, mijitos, cuando dice número es cuando está en singular o en plural. Ya, eso vamos a verlo después. Lo que ahorita queremos ver... Ah, eso lo hicimos el otro día. Sí, eso también lo hemos visto el otro día, mi amor. Entonces, lo que ahorita vamos a saber son sustantivos, individuales y colectivos. Propios, comunes, individuales, colectivos y astral. ¿Ya? Entonces, para eso he preparado unas figuritas, un PPT para ustedes. A ver. Bien. Allí dice... Pueden verlo, ¿verdad? Allí dice clase. Clases de sustantivos. Ya, ahí pueden leer que dice en sustantivos la palabra que sirve para nombrar a las personas, a los animales, a los vegetales, minerales y todas las demás cosas. ¿Ya? Ahora, como pueden ver acá, ustedes, acá tenemos una clase de sustantivos. Aparte de los que ya conocemos, los sustantivos propios, sustantivos comunes, que lo voy a nombrar al final. Vamos a ver clases de sustantivos. ¿Cuándo es sustantivo individual? A ver, Danielita, cuando yo digo individual, ¿me estaré refiriendo a uno o a varios? A uno. A uno solo, muy bien. Individual cuando me refiero a uno. Abril de mi vida, abril. Cuando yo digo colectivo, ¿me referiré a uno o a varios? A varios. A varios, ¿no es cierto? Y puedes leer, este... Corinita, ¿puedes leer, por favor? Pueden leer sustantivo colectivo. ¿Qué dice sustantivo colectivo? A ver, ¿qué dice aquí al costadito? Conjuntos. Muy bien, conjunto. Como dijo Abril, a varios. Y tú lo dices, y tú estás leyendo que dice conjunto. Quiere decir a un conjunto de esas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Miren acá la figurita. A ver, Corinita, léeme esto que dice acá abajo. ¿Cuál será su conjunto de abejas? Busca su conjunto. ¿Cuál será su conjunto? Mira. Léeme esta parte de acá. ¿Qué dice? Enjambre. Enjambre. Es un... Enjambre. Enjambre. Chicos, al conjunto de abejas, a la cantidad de abejas se le dice en sustantivo colectivo, enjambre. Mira, Josecito. José. José. Josecito, ¿estás escuchando a mi hijito? ¿Estás entendiendo, corazón? Sí, sí, sí estoy entendiendo, solo que estoy respondiendo aquí. Ya, mi amor, yo cuando te pregunte, corazoncito, ahora te estoy preguntando. A ver, mira, José. Abeja es sustantivo individual. Enjambre. Y enjambre, ¿qué viene a ser? Sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo? Colectivo. Colectivo. Muy bien, muy bien. Joaquín. Joaquín, a ver. A ver, de la palabra árbol. ¿Cuál será su sustantivo colectivo? De la palabra árbol. Busque, muy bien. Pero ¿saben qué es de Joaquín? También se le puede decir arbolera. Al conjunto de árboles le dicen arbolera. Arbolera. Sí, arbolera. Muy bien. No es que es arbolera. Arbolera quiere decir al conjunto de árboles. Cuando hay muchos árboles, mira, una arbolera. Cuando ves varios árboles, ¿ya? Entonces, eso se llama sustantivo colectivo. Esa palabra. ¿Es la misma cosa que los árboles? ¿Está bien? ¿Está bien, Joaquín? Bien. Ahora vamos a ver si aquí hay un plato de vidrio. Perdón. Aquí hay un plato y hay tazas y todo. A ver, vamos a ver. Danielita. ¿Cuál será su sustantivo colectivo, Danielita? El plato, tazas, ¿cuál será su sustantivo colectivo? Vajía. Vajía. Muy bien. Vajía. A veces cuando viene la familia a la tazas, decimos, ¿no? Saquen la vajilla. Saquen los platos, las cucharas, los platos, las tazas, para poder servir toda la vajilla. Saquen la vajilla, por favor. Entonces, ese es un nombre. Vamos conociendo nuevas palabras, niños. Vamos conociendo nuevas palabras en nuestro vocabulario. Pero ya saben que esa palabrita es un sustantivo colectivo. ¿Bien? Ahora, muy bien. Encito. Y cuando hay bastantes cosas de vidrio, de cristal, vidrio, vasos, copas, ¿cómo le dirán? Crisalería. Crisalería. Muy bien, encito. Entonces, un sustantivo colectivo de vaso, cristalería, de todas las cosas que son de vidrio, ¿no? De cristal, cristalería. Y por aquí hay un sustantivo, Antonella. Corazón, Antonella, mira. ¿Qué cosa es esto, Antonella? ¿Mis? ¿Qué es esto? Un ratito, por favor, Calés. Gracias, mi amor, por levantar la mano. Ahorita vas a participar tu hijito. Antonella, dime. ¿Qué es esto? Eh, ¿peces? Peces en plural, ¿no es cierto? Si yo digo peces es en plural, pero cuando hay cantidad de peces, hay dos palabras que podemos usar. ¿Qué dice acá? Banco. Banco. Pero, mis, hay otra palabra que también dice banco, donde nuestras mamás cambian plata. Claro, mira, entonces eso, ahí está. Esta palabra banco la utilizan para llamar al conjunto de peces, pero también hay otra palabra, Antonella. Le dicen cardumen. 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 Cardumen, cuando hay cantidad de peces. Pero la palabra banco, como dice Antonella, es un homónimo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el año pasado también los homónimos? Palabras que se escriben igualito, pero que tienen diferente significado. Por ejemplo. No era misma. Banco. Antónimo y... Esos son sinónimos. Esos son antónimos y sinónimos. Pero hay otro que se llaman homónimos. Palabras homónimas. Homónimas. Que significan que tienen la misma escritura, pero tienen diferentes significados. No, Encito. Encito, ¿tú conoces al banco? ¿Banco de qué? Enzo. ¿Banco de qué conoces tú? Un banco donde sacas dinero. Muy bien. Danielita, otro... Yo, yo sé un banco. También existe el Banco de la Nación. Banco de la Nación, donde sacan dinero. Yo sé mis... A ver, Danielita, a ver, a ver, Danielita. El banco donde nos sentamos. Banco donde nos sentamos. Mira, entonces son palabras homónimas, Danielita. Esa es una palabra homónima. Entonces, pero no estamos viendo ahorita los homónimos, sino que nos hemos encontrado con homónimos. Calder levantó la mano hace un momento y le voy a dar la oportunidad a Calder y después a Gélez, ¿ya? A ver, Calder, ¿qué me querías decir, hijito? Banco de Interbank. Ya, muy bien, Génesis. Banco de BCP. Banco de BCP. Sí, BCP. El banco BCP, ¿qué conoces? Banco de Sangre. Banco de Sangre. ¡Guau! Es el banco donde guardan la sangre para casos de emergencia, ¿no? Casos de emergencia. Calder, Calder. Banco de Gémez. Ya, banco de Génesis. ¡Guau! Este chico ya está más adelantado en lo que es la ciencia, la medicina. También banco de diamantes. Ya, bien. Banco de las Flores. Vamos a cortar. Luna, 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 luna. Chicos, chicos, vamos a dejar participar a Calder. Estamos bromeando, estamos bromeando. Está bien, mi amor, está bien. Calder, Calder, Calentito. Mira, aquí hay una palabra. Mira, ¿qué cosa dice acá? Músico. Músico. ¿Sustantivo individual o colectivo? Individual. Individual, porque se refiere a uno solo. ¿Y cuál será su sustantivo colectivo? Orquesta. Orquesta, perfecto. Entonces, yo creo que ustedes están definiendo muy bien lo que es sustantivo individual y lo que es sustantivo colectivo. Como mi lápiz. Ajá, muy bien. Ahora miremos acá. Muy bien, Danielita. Miremos acá. A ver, ahora Altamirano, Alejandro. Alejandro Altamirano. Mira, acá tenemos un pececito. ¿Qué sustantivo es? ¿Individual o colectivo? ¿Alejandro? Sí. ¿Qué es este pececito? ¿Sustantivo individual o colectivo? Individual. Individual. ¿Y cuál será su sustantivo colectivo? Lo acabamos de hablar hace un momento. ¿Cuál será su sustantivo colectivo de pez? Banco. Banco. O también, ¿la otra palabrita cuál era? Card... Card... Cardumen. Alejandro. ¿La otra palabrita cuál era? Cardumen. Cardumen. Muy bien, excelente. Dieguito, ¿por qué no te presentas tu rostro? ¿Qué pasó con tu rostro, mi cielo? No tengo cámara. ¿No tienes cámara? Ay, mi amor. Diego, a ver, hijo. ¿Te acuerdas que hicimos acá, a ver, árbol árbol? Pero él sí tenía en educación física. Ah, ¿sí? Es que me fui. Lo utilicé en mi tablet. Ay, Diego. Pero yo ya no tengo mi tablet, así que ya no puedo. Ya que se venís sin ponerlo en tablet, así que no puedo. Ya, Diego. Diego, Diego, yo ya entendí. Sí, niño, por favor, silencio. Diego, Diego, yo ya entendí, Diego. Ya hablé con tu mamá. ¿Está bien? Ya hablé con tu mamá. Bien, ya mamá me explicó. No estén chateando, ¿ah? Yo me doy cuenta si están chateando. Y ahorita voy a ver en la pantalla, en mi computadora, si están chateando o no. Yo quiero que me atiendan la clase. ¿Es que te estábamos ayudando, mi? Buenos días, Miss. Yo solo dije buenos días, Miss. Y fin. Yo solo digo eso. Ya, pero Callerito ya... Todos dijeron buenos días, Miss. Sí, este, Callerito. Estoy hablando con Diego. La participación es para Diego ahorita. Silencio los demás. Dieguito, dime, por favor, ¿cuál sería esta palabra pino? ¿Qué viene a ser? ¿Sustantivo individual o colectivo? Diego. ¿Sustantivo individual o colectivo? Individual. ¿Y cuál es el sustantivo colectivo? ¿Cuál es el sustantivo colectivo? ¿Pino? Mira, está casi igual la palabra. ¿Pino? ¿Pino? Pinar. Pinar, pinar, pinar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué le han puesto pinar? Porque esto es un pino. Pinar. Como que también se dice a la rosa. La rosa solita, una sola. También le dicen, al sustantivo colectivo de rosa, le dicen rosal. Un rosal, un conjunto de rosal, ¿ya? A ver, ¿y del libro, Diego? Biblioteca. Diego. Dieguito. ¿Del libro? Del libro. ¿Sustantivo? Biblioteca. Biblioteca. El conjunto de libros se le denomina biblioteca. La palabra biblioteca viene a ser su sustantivo co-le-colectivo, ¿sí? El libro colectivo. Diego, termina con esta, por favor. Diego, termíname con esta. Ya. ¿Qué dice? Cerro. Cerro. Ya. ¿Cuál sería su sustantivo colectivo de la palabra cerdo? Piara. Piara. Miren, chicos, qué nombre, ¿no? Al conjunto de cerdo le llaman Piara. Muy bien, Diego. Muy buena tu participación. Ya tienes tu nota, hijita. ¿Ya? Entonces, ahora le voy a pedir, por favor, a... Este... Juan. No. Jacielito. 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 A ver, hace un momento Diego lo habló. ¿Cuál sería? Aquí tenemos la palabra Piara. ¿Y acá qué ponemos? Cerdo. ¿Qué ponemos? Cerdo. Muy bien. Así es. Si aquí tenemos árbol, ¿cómo sería acá? Pinar. Si sería pino, sería pinar, ¿no? Todavía no me participe Gabrielita. Ahorita la llamo a Gabrielita. Árbol. 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 Ah, bosque. Bosque. Muy bien. O también podríamos decir arboleda, ¿no? Arboleda. Muy bien. Y acá, a ver, Facielito. Aquí tenemos... Oveja. Oveja. Y al conjunto de ovejas, su cantivo colectivo sería rebaño. Enjambre. Enjambre. ¿Cómo se llama ese cantito? ¡Abeja! ¡Abeja! ¿Y flor? ¿Ra? Rabos. Ramo de flores. A mí le llaman un ramo, una flor. Y el conjunto de flores le llaman ramo. Y si fuera una rosa le deberían... ¿Qué se puede llamar flores? Le diría rosal. Bien. Entonces, tengamos claro que los sustantivos... Tengamos claro que los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres. Ejemplo, el sustantivo colectivo es aquel que hace referencia a un conjunto o agrupación de objetos. A ver, ahora le voy a pedir en cito. ¿Cuál sería su sustantivo individual de la palabra rebaño? ¡Oveja! ¡Muy bien! Pensito, ¿cuál sería su sustantivo individual de la palabra jauría? Perro. ¿Qué es lo que se puede llamar? Perro. Perro. Perfecto. Y mira, aquí está. ¿Y de cardumen? Pez. Pez. ¿No? Entonces, aquí tenemos a niña. Ya saben ustedes identificar cuál es sustantivo individual y cuál es sustantivo colectivo. Qué lindo, mis niños, cómo participan. Bien. Ahora le voy a pedir a Arianita. ¿Arianita? ¿Arianita está presente? Muy bien. Después se va preparando Gabriela, ¿ya? Arianita, mira la palabra vajilla. Vajilla. ¿Qué será de la palabra vajilla? ¿A dónde? ¿Cuál será? Es individual o colectivo. ¿Cuál será su sustantivo individual de vajilla? ¿Plato? ¿Arianita? ¿Cuál será su sustantivo individual de vajilla? Sí, mis. ¿Cuál será su sustantivo individual de vajilla? Vajilla. ¿Con quién será? ¿Con plato? Con plato. Muy bien. Excelente. Excelente. Y a ver, vamos a ver ahora. Bien. Ahora le voy a preguntar a Mía. 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 Mía está presente, ¿verdad? Muy bien, Marianita. Ahora Mía, por favor. Y después ya, Gabriela. ¿Es que nos falta que participe en esta chiquitita? ¿No nos puede? ¿Ya se iría, Mía? Yo lo voy a ver. Gabriela. Ya, ya, ya. Gabriela. Gabrielita, ya. Entonces, hasta que venga Mía, Gabrielita. Gabrielita. Dima. Dime. ¿Qué es árbol? Sustantivo individual o colectivo. Muy bien, Gabrielita. Niños, por favor, cuando una niñita está participando, los demás están calladitos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora te pregunto, Gabriela, Gabrielita. Ejército. Ejército. ¿Qué será ejército? ¿Sustantivo individual o colectivo? ¿Sabe lo que es ejército? Gabrielita. Colectivo. Muy bien, porque el sustantivo individual, ¿quién sería el ejército? Sol. Soldados. Soldados. Excelente, Gabriela. Yo no sabía, yo pensaba que no conocías esta palabra. Sí, soldado individual, ejército colectivo, porque son muchos soldados, ¿no es cierto? Y a ver, a ver, aquí te voy a conocer, Gabrielita, yo sé que tú vas a poder ir. Y recién se te acaba de caer, recién se te acaba de caer. A ver, sustantivo individual o colectivo. Esta palabra, dentadura. Dentadura viene de la palabra bien. Viente. Viente. Sustantivo individual o colectivo. Colectivo. Colectivo, dentadura. Tenemos un conjunto de dientes, chicos, en nuestra boca. Pero a mi querida Gabrielita se le ha caído un dientecito. Y ese dientecito es sustantivo individual. Dientecito de Gabriela. Diente. Gabriela, no puedes mostrar tu diente. A ver, Gabrielita, que tanto quería mostrar tu diente. Pero que esté muy cerca, muy cerquita. Pon tu cámara en fijar el video. No, 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 déjala, Gabrielita. Gabrielita. Vamos, Gabriela, ¿tienes o no lo tienes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo tienes a la mano? Ah, creo que no. Sustantivo. Chicos, el sustantivo individual de dentadura se le ha perdido a Gabrielita. Se le ha perdido a su diente. No, no se le ha perdido. A mí se me había salido un diente. Ya, diente, sustantivo individual, dentadura, sustantivo colectivo. Todos nos salieron dientes. Vamos a pasar. A ver, ahora me pregunto. Y si te salen dos dientes, sería... Facilito, deja de hablar. Facilito. Príncipe, Corinita preciosa de mi vida, quiero que participes tú, mi amor. ¿Cuál banda da de palomas que regresan del déjel? A ver, Corinita, bandada, bandada, sustantivo individual o colectivo. A Corina, no me responda nadie por Corina. Mi Corinita tiene la participación ahora. Y se le encontré a mi diente. Ya, un momentito, Gabrielita. Que termine Corina y les muestro. Ya. Corina, bandada, es sustantivo individual o colectivo. Bandada, es el conjunto de, es sustantivo. Esta palabra, Corinita, es individual o colectivo. Colectivo. Perfecto, veinte para Corina. ¿Y cuál será su sustantivo individual? Veinte para... Facilito. ¿Cuál será su sustantivo individual? Paloma. ¿Paloma? Paloma, por eso es que canté, ¿no? ¿Cuál bandada da de palomas que regresan? Sí, estoy feliz porque Corina ya está con nosotros. Sí, yo también estoy contenta. Y Corinita, oveja, individual o colectivo. Yo dije... Individual. Individual. Y colectivo sería... A ver, ¿estás mirando? Rebaño. Rebaño. Excelente, muy bien. A ver, ¿dónde está? Abrirla tu diente, porque tengo que pasar la siguiente hoja. Rápido. Que ya se me va a terminar el tiempo. Ni lo veo. Muy bien, Elisa, tú dices. Yo sí lo vi. Ni lo vi. Siguiente. Yo sí lo vi. Yo no lo vi. ¿Dónde? Ahora ya. ¿Alguien se metió en una estrada? Ahora va a participar. ¿Puedo preguntar? ¿Alguien se metió en una cámara fija? ¿Puedo calmarse a todos? Por favor, quiero decir algo. Silencienlos a todos. Bien, se acabó. Ya silencié. Ahora escúchame, Emanuel, por favor. Todos estamos trabajando. Ya faltan cinco minutos para terminar la clase. Emanuel, sustantivos abstractos. ¿Quiénes vendrían a ser los sustantivos abstractos? A ver, lee, Emanuel. Emanuel, léame los sustantivos abstractos de nuevo. Sustantivos abstractos. Solo sustantivos abstractos son aquellos que no puedan ser percibidos con nuestros sentidos. Ejemplo. Amor, amor y amistad. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Igualito, ¿no? Sustantivos abstractos. Son aquellos que no pueden tocar, ni con valores, ideas, elementos. Ejemplos, alegría, enojo, tristeza, lo mismo. Ajá. Todas las palabras que ustedes identifican como que no se pueden tocar, ¿no? Es lo que se siente, viene a ser sustantivos abstractos. ¡Oh, Dios mío! Bien, chicos. ¿Entendieron? Me parece que han entendido muy bien lo que son sustantivos individuales, colectivos. Ahora vamos a un repaso de sustantivos. ¿Esto es mi libro? Sí. No, ahorita no libro. Chicos, miren. Recuerden el repaso. En la plaza anterior, a ver, vamos a ver el repaso. ¿Se acuerdan ustedes de los sustantivos propios y comunes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No. A ver, ahí hay alguien aquí que no me ha participado. A ver, Génesis, tanto. Génesis, después le va a tocar a Abigail. Génesis. Primero, Génesis. Génesis. Aquí estoy. Génesis, sustantivos propios. ¿Qué cosa es? ¿Se acuerdan? El nombre que se le da. El nombre propio. Muy bien, Génesis. Léeme rapidito. Miqui, Campanita, Tommy, Luján, el lugar se llama Luján, Kitty y Franco. Son sustantivos propios. Y ahora, por favor, ¿a quién dije? ¿A quién dije del que venía? A Abigail. A Abigail, corazoncito. A Abigail. Mira, Abigail. Tenemos a esta persona. Es un señor, sustantivo común, persona y señor. Acá. ¿Cuál es su sustantivo propio de este señor? Ricardo Ramírez. Ricardo. Ricardo Ramírez. Por favor, la que está leyendo es Abigail. Abigail. Aquí tenemos sustantivo común, animal. La palabra animal es sustantivo común. ¿Y cuál será el nombre de este animalito? Lorenzo. ¿Es sustantivo? Lorenzo. Ya. ¿Y Lorenzo qué viene a ser? ¿Sustantivo? Ojo Lorenzo. Propio. Propio. Ciudad, sustantivo común. ¿Y cuál es el nombre de esta ciudad? ¿Dalas? ¡Texas! ¡Texas! ¡Dalas! El nombre, ese sustantivo. ¿Qué sustantivo es? Propio. Propio. Muy bien, chicos. Y ahora miren, niños. Las hojas. Para la... Les voy a dejar como tarea. Para la próxima clase, les voy a dejar como tarea unas hojitas de trabajo. Ya nos quedan solamente... No, para mañana. Para mañana. Para mañana, pero mañana... Ya, miren. Esto no. Y sí. Esto no, porque esto yo lo había hecho con mi escritura. Pero quiero la otra. Las hojitas que les voy a dejar son estas. Espératelas. Para un poco. ¿Pero las vas a mandar en el WhatsApp? Sí, mi amor. Esta le voy a mandar en el WhatsApp para que identifiquen los sustantivos propios y comunes. Ya, nombre de sustantivos. Y la siguiente esta. Bien, mis hijitos. Yo sé que ustedes lo van a poder hacer muy bien. Lo van a imprimir y van a trabajar para sus cuadernos. Los quiero mucho, mis amores. Que tengan una bonita. Adiós, mis. Hasta mañana. Hasta mañana nos vemos. Hasta mañana. A las nueve. A las nueve. A las nueve nos vemos. Adiós, mis. Hasta mañana. Adiós, mis. Cinco ochenta y cinco. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis.